¿Qué les parece si conocemos a Santa Marta mi gente, pero con la energía al 100? Veamos la verdadera realidad de aquí, de Santa Marta, y descubramos si vale la pena esta ciudad. ¿Qué es lo bonito? ¿Lo feo? ¿Y si la recomendaría? ¿Sí o no? ¡Vámonos! Miren donde me encuentro a esta hora, Catedral Basílica de Santa Marta. Un templo considerado de los más antiguos de nuestro país, Colombia. Hoy estoy acá, en esta plaza, que es la Plaza de la Catedral, un lugar histórico, maravilloso. Allá ese edificio, acá no era la antigua gobernación o alcaldía, eso me dijeron, que era un edificio gubernamental. Pero esta parte está bien hermosa. Quise iniciar este video acá para que, bueno, arrancáramos desde la parte más pro y más típica y antigua y tradicional. Que tiene Santa Marta. Ya conocimos un poco al robadero, ya vimos qué hay allí para hacer, para conocer. Vimos cómo se movía la jugada. Ahora, aprendamos y descubramos un poco a esta ciudad mágica, que es Santa Marta. Que es su centro histórico. Vamos a conocer algunas calles, vamos a ir a la zona de rumba también, a la zona de gastrobares, de comida, vamos a visitar sus playas. Y después, que hagamos este video de Santa Marta, pues nos trasladamos hacia Taganga y conocemos un poquito a Taganga. Y bueno, de ahí seguimos hasta La Guajira y hasta donde nos lleve esa Dominar 400, mi gente, para todos ustedes. Pero así luce. Así que no se diga más. Vamos a descubrir Santa Marta, que enamoraba de esta ciudad. O si no, miren cómo está el cielo, vea. Azulito, no hay ni una nube, vea. Cosa genial, ¿no? Ya que estamos haciendo este recorrido por Santa Marta, entonces conozcamos las verdaderas realidades de esta ciudad. ¿Qué es lo que me gusta? Que es una ciudad muy bacana, es una ciudad recargada de buena energía. Hay cosas muy interesantes acá y sobre todo me parece muy divertida. Tiene lugares impresionantes, sitios para uno conocer, disfrutar. Y sobre todo que esta ciudad tiene una historia envolvente, una historia que lo atrapa a uno. Es una ciudad muy pro y para mí, digamos que me amaño muchísimo en Santa Marta. Y los que conocen a Santa Marta saben que no les estoy diciendo mentiras. Que es una ciudad que lo atrapa a uno, que es una ciudad fresca. A pesar de que hace un calor impresionante, ventea. Es una ciudad que vale la pena venir, conocerla, disfrutar y aprender muchísimo de ella. Por ejemplo, esta parte del centro es muy bonita. La zona histórica me parece a mí que está un poco descuidada. Le falta manito, le falta, no sé, un poco de limpieza. Porque estos lugares son, no lo han dicho, tienen o guardan una historia increíble. Y hay sitios donde realmente huelen feo. Y yo pienso que esto hay que ponerle mano en vez de dejarla deteriorar. ¿Sí o qué mi gente? Y ustedes saben que tienen una ciudad maravillosa. Para la gente local que es de acá de Santa Marta, saben que tienen un paraíso. Y ese paraíso hay que cuidarlo, no lo podemos dejar perder. Hay que estar ahí, vigilosos, a cuatro ojos, cuidándolo. Su malecón o la parte de la bahía es cosa genial. Me encanta, me parece muy bonito. Hay una energía increíble. Sus playitas, a pesar de que son pequeñas, son geniales. Hay cosas que realmente no me gustan. Y el llamado no solamente viene para Santa Marta, sino también para las playas del Rodadero, Taganga y bueno, en general todas las playas. Pienso que eso es más de incentivar al turista o de que realmente nosotros los que somos viajeros nos pongamos la mano en el corazón y no seamos tan cochinos, no seamos tan puercos, si se puede decir así. Hombre, es que eso ni en la casa. Venimos acá, compramos agua, compramos dulces, compramos almuerzos, compramos de todo. Y donde nos sentamos y rentamos la carpita, ahí dejamos la basura. Entonces, claro, cuando recogen ya sillas y recogen las carpas y todo eso que rentan, eso queda un basurero en las playas impresionante. Por eso cuando uno se está bañando, es aterrador porque la bolsa se le enreda a uno en la cintura, se le mete a uno debajo de la pantaloneta o pisa a uno cosas desagradables en el fondo del mar. Y realmente, no, gente, no seamos tan cochinitos que realmente tengamos el sentido de pertenencia. Pertenencia, cuidemos. Si venimos acá, hombre, están en nuestra casa. Y también este llamado a atención va para los locales porque también hay muchos locales que no cuidan. ¿Cierto? Y siempre le echamos también la culpa al turista. Entonces, yo creo que esto es de parte y parte. Entonces, para que nos pongamos la mano en el corazón y no descuidemos esta ciudad y ayudemos a recuperarla antes para que florezca. Es que Santa Marta es hermosa, mi gente. ¿O ustedes qué dicen? Déjenme en los comentarios qué piensan de esto que les estoy diciendo. O sea, uno tiene que venir acá a disfrutar, a pasar la cool, no antes a deteriorar y a dañar. ¿O qué? Cuenten a ver. Otra cosa que noté de esta ciudad, y ojo, no me vayan a malinterpretar, por favor, no son todas las personas. Aquí hay gente muy querida, hay gente muy amable, hay gente que se pone la camiseta, la 10, la sudan. Son gente muy bacana, pero a veces uno entra a una tienda, a un almacén, a un restaurante o a un hotel y no lo reciben a uno de buena gana. No sé si es que el calor les hace dar pereza o no sé qué es lo que pasa, pero realmente lo atienden a uno como si uno fuera allá a lo liar o no fuera a comprar, ¿no? Y es feo. Yo pienso que una sonrisa no se le niega a nadie. Hay que tener buena actitud. Si uno tiene un negocio y ya sabe que uno vive del turista, del cliente, entonces hay que cambiar esa mentalidad, ¿cierto? O sea, hay que estar en la buena onda. Y lo mismo para los turistas, la gente que llegue a comprar, pues llegue bien, llegue con buena actitud, con buena energía, con positivismo, no llegue a los mierdazos. Entonces yo pienso que esto lo he notado o lo alcancé a notar en algunos lugares que entré y no lo reciban a uno bien. Entonces yo, ¿para qué va a estar acá? Me voy, ¿cierto? Y son lugares que uno quizás de pronto, pues no va a recomendar. Entonces ahí para que estemos en la jugada, porque realmente esto es un paraíso. Para mí Santa Marta vale la pena. Pero cada uno de nosotros tenemos que aportar, tanto los que vengamos a visitar, como la misma gente de aquí, que hombre, bien o mal, Santa Marta también vive del turismo. Entonces tenemos que estar ahí en la jugada, mi gente. Y ahora sí, dicho esto, vamos a ver qué se puede hacer en Santa Marta. Una, ya sabemos que conocer el centro histórico. Sí o sí hay que conocer el centro histórico. No nos podemos ir de acá sin antes recorrer las calles y el comercio de Santa Marta. Acá tenemos una arquitectura colonial, que es la Casa Campo Serrano. Ahí nació y murió el único presidente samario que por el momento ha tenido Colombia, el general José María Campo Serrano. Fue presidente encargado de Colombia por un periodo de ocho meses, entregándole la presidencia a Rafael Núñez. José María Campo Serrano nació y murió en esa casa que vemos allí, esa arquitectura colonial bien bonita, que ahorita es la dirección territorial del Caribe. ¡Oh, qué lindo, qué linda! Y acá tenemos el Palacio Episcopal. Como puede ver, esa arquitectura republicana tiene el escudo de arma del Vaticano. Si algún papa llegase a visitar Santa Marta a dar la bendición, puede hospedarse en el palacio. Esa arquitectura republicana tiene las puertas abiertas de ocho a once de la mañana para que la visiten. Y detrás de nosotros se encuentra la antigua alcaldía y el antiguo consejo. La arquitectura también es republicana. Como pueden ver, por lo momento es cuarto de archivo de la gobernación de Magdalena. Esa arquitectura republicana tiene mucha historia. Esperemos que para los 500 años se pueda remodelar el edificio. Y acá tenemos la Catedral de Santa Marta. Su arquitectura es neoclasicista. Su construcción duró 28 años y está hecha en tres naves. Dentro de ella hay tres capillas que son nombradas como Nave Izquierda la Inmaculada, Nave Principal Santa Marta y la Nave Derecha San Miguel Arcángel, donde fue sepultado Simón Bolívar el 20 de diciembre de 1830. El Libertador fue sepultado acá por primera vez, pero solo los restos de la Catedral duraron 12 años, porque en el año 1842 fueron reparteados a su ciudad natal, Caracas, Venezuela. Y a lado de esta torre principal, en donde se ven los cuatro puntos cardinales de Santa Marta, están los restos del fundador de Santa Marta, Rodrigo Galván de las Bastidas, que fundó Santa Marta el 29 de julio de 1525, convirtiendo a Santa Marta en la ciudad más antigua de toda Colombia, teniendo 498 años. Los esperamos a todos para los 500, que dice que van a ser las fiestas más grandes de Colombia. La Catedral se hizo con el impuesto del aguardiente, y esa letra que ven en latín significa todo colombiano la llama Iglesia Madre, porque es la primera. Hay un poquito de ruido de fondo, pero es que están lavando la calle, venga para acá, y un poco triste porque no puede entrar a la Catedral para mostrarla por dentro, la abren a las 11. Vengan y disfruten, no se queden simplemente con este video, sino que vengan a conocer la historia de Santa Marta y sus lugares, que está muy bacano. Ey, parcero, ¿cómo es que es tu nombre? Alexander, perdón. Alexander, la buena. Dale, mi hermano, pásenla bien y síganos en nuestros canales de YouTube. ¡Ajá, qué nota! ¡Vámonos! ¡Ajá, qué nota! ¡Qué súper! ¡Qué lujo, mi gente! Ey, pillen pues, traigo una de las mejores aventuras que pueden hacer aquí en la Bahía de Santa Marta, buena, bonita, divertida y sobre todo económica, miren pues. Bueno familia, les cuento que estamos haciendo un recorrido por toda la Bahía de Santa Marta, a bordo de una lancha, como ustedes ven acá, vamos a ver la puesta de sol, cómo se ve lindo. Es un recorrido que lo pueden hacer todo tipo de personas, adultas, niños, es muy bacano y yo personalmente se los recomiendo, estoy viviendo una experiencia genial. Y como consejo, ojalá que lo puedan hacer en la tarde, para ir después de las 4 y media, 5 de la tarde, para ver la puesta de sol. Es maravilloso lo que estamos a punto de ver, miren eso, cosa de locos, mi gente, de locos. Ustedes saben que yo siempre les recomiendo lo mejor a cada uno de ustedes. Entonces, observen cómo se ve la ciudad, cómo se ven las montañas, cómo se ve todo. El guía va explicando paso a paso, son muy tesos. Acá este parcero me dice que es el abrazo a la Bahía de Santa Marta por sus montañas. Aventura maravillosa que sí o sí hay que hacerla. Este es un recorrido que no hay que pensarlo dos veces y más. Si están aquí en Santa Marta, hay que aprovecharlo. Vale la pena, gente, vale la pena. Ustedes saben que yo soy su influencer de viaje y les digo si vale la pena o no vale la pena, si es caro o si es barato. Y para mí, sí que vale la pena. O si no, miren este súper megabote que va a pasar, miren. Muy chimba el yate, más o menos entre 5 a 7 millones vale la renta de un aparato de esos. Muy hermoso, qué cool. Ahí les dejo el dato y nada, que viva la aventura. Santa Marta, Colombia, para el mundo. Vamos con Vemo, su influencer de viajes. ¡Ah, qué nota! Otra cosa que ustedes pueden hacer muy bien es ponerse el malecón de Ruana en horas de la noche. Miren qué fiesta, qué animado, qué energía como se ve a esta hora el malecón. Hay unos restaurantes muy buenos, mi gente. Hay unos restaurantes súper excelentes acá. ¿Caritos? Sí, la verdad es caro. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Bueno, así se ve esta parte del malecón. Miren, miren ustedes cómo se ve esta parte de acá de la marina. Esta es la marina. Miren cómo se ve. Bonito, ¿no? Bonito. Ustedes ya saben que hay que salir también a explorar y a conocer un poquito al detalle. Y en horas de la noche es diferente totalmente a las horas del día. Ey, vea pues. Por acá, andando con Esteban. Parcero. Venga, pero es que no le hemos preguntado a mi parcero Esteban qué le ha parecido Santa Marta. Este güey también llegó de Medellín y se vino en moto. Otro guerrero, sino con otro parcero que un saludo para Sebastián. Se vino en moto desde Medellín en una moto pequeña. ¿Cansados o no? Demasiado. Es un viaje muy largo. Un día nos tiramos, amanecimos allá en un hotel en San Carlos. Pero es bueno, el parcero se disfruta. Salimos a conocer, andar, en motear. Demasiado excelente. Una belleza. ¿Y qué tal le ha parecido a las playitas acá en Santa Marta? No, las playas de las mejores. Disfruta uno la gente, el ambiente y la calidad de las personas. Demasiado bueno, se lo recomiendo. Si no les gusta este lado por alguna razón, pues bueno, mi gente, está este otro sitio. Que es donde queda el famoso y típico y tradicional parque de los novios. Esta calle es guau. Con eso les digo todo. Miren cómo está de full. Uno acá tiene que pasar, mejor dicho, ahí vea. Tan, con su avena y su pitillo porque está a full. A reventar de personas. Hay buenos restaurantes acá también. Les digo que hay unas discotecas, restaurantes, licoreras. Hay de todo. En todo el parque principal hay un mercado de artesanías que me gustó mucho. Miren, miren ustedes. Es como un sanalejo. Me encantó, la verdad. Me parece que está muy bonito como para uno comprarse un buen detalle para la familia o los amigos o para esa persona especial. Miren aquí. Y así luce el parque de los novios. Un lugar que vale la pena darse por acá el recorrido en horas de la tarde noche y disfrutar de su energía y de su encanto. Está muy, muy, muy recomendado y había que conocerlo tanto de día como de noche. Entonces ahí les dejo a todos ustedes la invitación para que vengan a disfrutar y a conocer de este paraíso mágico que ofrece Santa Marta, Colombia. ¡Ah, qué nota! Cosa genial, mi gente. Estoy muy emocionado porque esto está muy bonito. Esta parte de Santa Marta yo no la conocía. Está genial. Me encanta, mi gente. Qué cosa tan pro, la verdad. Y miren, el toque que le dan estos arbolitos a este parque. El parque está súper arborizado. Mágica la vaina, mágica. Esteban, esto está brutal, papá. Una chimba. También me pasé por el Museo del Oro, mi gente. Museo del Oro aquí en Santa Marta. No es muy grande, es un museo pequeño, pero muy bonito, acogedor. Y ahí, buenas obras acá, buenos hallazgos, creería yo. Todo esto me imagino que lo han encontrado. Pero está, digamos que interesante. Es un lugar también de paso obligado aquí en Santa Marta, obligatorio. Venir aquí, conocerlo, aprender un poquito de todas estas reliquias que podemos ver en este museo. Ahí les dejo la notica para que, bueno, se pasen por aquí, por el museo. Museo del Oro, en Santa Marta. Vemo, ¿en dónde me puedo hospedar? Listo, mi gente. Como les dije en el video anterior de El Rodadero, les recomiendo los hostels. Hay hoteles para todos los gustos, pero si tú no eres complicado y quieres ahorrar, pues yo siempre me quedo en estos sitios. Primero porque, uno, es económico. Segundo, porque me gusta interactuar, hacer amigos, conocer personas de todas partes del mundo, aprender un poquito de cultura, intercambiar culturas. Y estos lugares me permiten. Está este que se llama La Brisa Loca. Es mucha rumba, prácticamente una discoteca toda la noche. O este otro, que es muy bonito. Aquí fue donde me quedé las últimas tres noches. Se llama The Blue House Hostel. Es un lugar muy bacano y recomendado. Este es más tranquilo. Miren ustedes, tiene su piscinita. Ambos tienen su piscina. Y están recomendados en la parte de hospedaje. Así, ¿a ti te gustan los hoteles? Hay muchísimo. Aquí por dormir no se van a varar. Unos caros, unos unos tantos y otros más baratos. Y me daría muchísima felicidad saber que les gustó este video. Y si fue así, por favor, compartirlo. Suscribirse a este canal de viajeros. Aprendimos un poco de la ciudad de Santa Marta. Cosas muy chéveres. Y bueno, mi gente, yo seguiré el recorrido. Gracias a todos por estar ahí conectados conmigo. Los quiero muchísimo. Con las letras maravillosas de Santa Marta detrás de mí. Les digo a todos gracias. Y nos vemos con Vemo. ¡A que nota! ¡Chao!